Te busqué y siento que siempre estás aquí No murió lo vivido Se pasa el tiempo y nunca me atreví A probar lo prohibido Nunca digas que no, que no quieres amor En tu vida, en tu vida Nunca digas que no, fuera todo el dolor De tu vida, de tu vida Y no me digas que te vas Quiero tenerte un poco más Y no me digas que te vas Quiero besarte solo un poco, un poco más He dado un paso, ahora te toca a ti Jugarás la partida Respírame y sabrás Que tu presa de ayer sigue viva Y no me digas que te vas Quiero tenerte un poco más Y no me digas que te vas Quiero besarte solo un poco, un poco más Nunca digas no, nunca digas no Nunca digas no, no, no Nunca digas no, nunca digas no Nunca digas no, nunca digas no, nunca digas no